¿Y se siente así por el pago mínimo de su tarjeta? Ahora Bancomer baja el pago mínimo de su saldo mensual al 7%. Y si paga puntualmente, su pago baja al 5%. Y el interés baja 4 puntos al año. Todo para que usted respire. Tarjetas de crédito Bancomer le dan mucho más que crédito. Porque en Bancomer nuestro compromiso es servirle.